Hoy un delincuente me ha acusado de hablar con Noré, y uno no sabe si reír o llorar. No les quede la menor duda, es otra de las estrategias de Diana Salazar acorralada, porque la verdad era delincuente, los casos contra ella son contundentes. Esto se le derrumbará, como se le derrumbó lo de Chicaiza, se acuerdan del policía que la había llamado para ganar un secuestro. El cuaderno de Hello Kitty de Pamela Martínez, que después dijo que lo había hecho un avión en 2018. La cuenta en el Vaticano, el asesinato de Villavicencio, el financiamiento del Ejército de Educación Nacional, la declaración moral que hemos vivido estos años, mientras tanto el trice de sangre, mataron a nuestra compañera, Dígida García, desgarra el alma. Masacres, motines, falta de empleo, corrupción generalizada, cortes de luz. Que no nos hagan perder la concentración, es lo importante. En el mundo fiscal, que es un verdadero peligro para el país. Es cuestión de tiempo que se derrumbe esta nueva infamia. Sendremos adelante. Un inmenso abrazo. Ánimo. Muy bien. El ladro norero me pidió que por favor le diga a todos que se guarden en su celda para poder hablar tranquilo. Entré a la celda y él procedió a comunicarse con Claudio Garzón a decirle que por favor acudí con el general Pablo Ramírez que no podíamos tener más visitas del cordel Caroli porque él ya iba a ingresar a su barmento y ya iba a tener su cuerpo de seguridad y no quería sorpresas en el pabellón. Lo que Pablito necesita son unos 200 mil dólares en concepto de donación para las NAI. Pero que quería que por favor se los entregue en efectivo en la ciudad de Guayaquil para que no quede registro transaccional del dinero. Más o menos a los dos o tres días de esta llamada el abogado de Leandro llamó a mi teléfono a confirmarme que ya le habían entregado los 200 mil dólares al general Pablo Ramírez. Más o menos la primera semana de julio el general Pablo Ramírez llegó, porque él era el director del ESNAI en ese entonces, llegó como director del ESNAI a hacer una visita al CPL a lo cual procedí a llamar al vocero de transitoria que ya tenía conocimiento que era yo y me pidió que por favor, de una manera disimulada, le diga a Leandro y a Israel que si podían pasar a la parte del fondo de transitoria donde no pega la cámara. Que quería agradecerle por el dinero y quería conversar unas cosas con él. Yo ingresé a la celda, le dije a Leandro y a Israel que salgan, que el general Ramírez quería hablar con ellos, que no había ningún problema, que se paren atrás de las cámaras. Ellos salieron, hablaron, el general terminó su visita y se fue. Bueno, luego de esto, en los siguientes meses, julio, agosto y septiembre, se movió bastante el tema de las clasificaciones. Leandro Norrero tuvo muchas conversaciones con alias Pito, con alias Junior, con alias Choclo, con Javier Jordán y con Ronnie Eliaga, porque el señor exasambleísta Ronnie Eliaga, al haber sido parte del Latin King, tiene un contacto muy cercano con alias Diablo, que es el líder de esta organización a nivel nacional. Estaban hablando del tema de las clasificaciones. Más o menos la última semana de septiembre, yo fui a una reunión con él en el pabellón A1A, de la etapa de mínima seguridad. Subimos a la cela 29, que era la sella de Alex la Rata, y tuvieron una reunión en lo que la Rata representaba a los tijerones en ese cipro. A lo que él les dijo que Wynn no quería ser parte, ni la organización quería ser parte, y que no los involucren en el proceso de paz, y que no los esté llamando ni convocando, porque ellos no van a ir. Ahí empezaron los primeros roces y los primeros problemas ya de frente en el CPL. Ya los días siguientes, la última semana de septiembre, la primera semana de octubre, tuvimos el censo penitenciario. Tenían organizado una fiesta, porque Leandro sabía pagar todas las fiestas que había después de estos eventos. Metió algunos chanchos el día del preso, otra vez el coronel Acurio, que fue quien le firmó los permisos. De hecho, el día del preso tuvimos un almuerzo con los tres directores, con Acurio, con Gonzalo Díaz de Silla, y con Ignacio Arevalo en el pabellón B3A, en la esclusa de los pabellones, que es lo que utilizaban como comedor y como cocina. Estaban organizando así mismo este evento para después del censo, una comida que él iba a pagar. Todos los eventos del centro le pedían a él que saquese su bolsillo, porque era el que estaba enfrente de la cárcel, lo meterían a él el comandante. Por este motivo, el lunes 3 de octubre, a las 10 y media de la mañana, viene Alias Zeus, y le dice que Alias Brasudo lo está llamando en Máxima, porque tiene un problema con un muerto que ella, y que por favor le ayuda a solucionar. Leandro confía en Alias Brasudo, porque Alias Brasudo le había dicho que a él lo querían sacar de comandante de Máxima, que por favor lo ayude. Leandro llama a Alias Pipo, y Alias Pipo le dice que no hay problema, que no va a dejar tranquilo por él. Pero esto era un psicodrama, era una trama, era una emboscada. Leandro subió con Ceo y con su aparato de seguridad a la capa de Máxima. Yo no subí con él porque yo me quedé con Israel que se estaba bañando. El que nos cuenta todo lo que está pasando es Alias Ocú. Nosotros escuchamos unas 3 o 4 detonaciones, porque Transitoria queda enfrente de la entrada del pabellón de Máxima. Una reja nos va a lo separar. Escuchamos los tiros y vemos que Alias Ocú llega corriendo y nos dice lo que está pasando, que los están matando a todos en el filtro de Máxima, a lo cual procedemos a quitarle las llaves a la inspectora. Los teléfonos de Leandro e Israel Norero estaban en la cela 3. Israel Norero me dijo que por favor coja los 5 teléfonos que eran propiedad de ellos, de Leandro y de Israel Norero, y que por favor se los entregue a José Luis Nigrete y a Marco Vinice Palakibay para que ellos los escondan en la cela número 2. Por este motivo es que los teléfonos de Leandro y de Israel son encontrados en la cela número 2, que es el lado al lado, y no en la cela número 3, que es donde Leandro vivía. Procedemos a cerrar todas las puertas, a esconder los teléfonos, y salimos hacia el filtro 2. Goku y yo subimos al pabellón de mujeres, al pabellón de proletaria, a rescatar a Giovanna Maribel Sembrano, que es la media hermana de Leandro Norero. Llegamos hasta el filtro 2, después se salieron del filtro 2 a dispararle, hasta el filtro 3 salieron hasta el filtro 2 a disparar. Y del filtro 2 nos llevaron al filtro 1. Dormimos en el filtro 1 con la policía, hasta que al día siguiente se salieron del filtro 2, echando proyectiles al filtro 1, por lo cual nos tuvieron que retirar como un cuarto de la policía que quedaba fuera de la cárcel hasta la noche que llegó el trasnado. Israel Norero y yo fuimos llevados a la cárcel 4, Giovanna Sembrano fue llevado a la casa de confianza, y el resto de muchachos que estaban con nosotros fueron llevados al pabellón 2 de la penitenciaría del litorano.